Música Hola, hoy vamos a preparar una ensalada con piña y una salsa verde para que puedan acompañar sus tacos de carne asada, de fajita, al pastor o para botanear Los ingredientes que vamos a usar son dos rebanadas de piña, medio manojo de cilantro un cuarto de cebolla morada, medio limón, sal, aceite de oliva, un cuarto de cebolla blanca dos tomatillos o tomates de bolsa, dos dientes de ajo, tres chiles serranos o pueden ser jarapeños y medio racimo de cilantro, vamos a preparar Bueno, ahora vamos a hacer la ensalada Partimos la cebolla morada en cuadritos bien pequeños Vamos a hacer la otra pasada por aquí por si algún pedacito quedó grande volverlo a cortar Ya que partimos la cebolla, vamos a partir el cilantro también lo picamos fino Ya que picamos el cilantro, lo reservamos y ahora vamos a asar las piñas No le vamos a poner aceite y ponemos las piñas a asar Vamos a poner el fuego alto para que se caliente bien el sartén y ya que se caliente lo vamos a bajar a fuego medio Vamos a bajar el fuego a la mitad Vamos a ver como van Esto ya les falta Vamos a dejar que se quemen un poquito Estas y las queremos un poquito quemadas para sacarle más el sabor Mientras que se asa la piña vamos a poner el cilantro y la cebolla en un traste o en un bowl para empezar a mezclar todo Vamos a partir el limón y le ponemos solo la mitad y lo vamos a dejar reposar por al menos 30 minutos para que la cebolla se despleme Si lo puedes dejar más tiempo es mejor Vamos a ponerle sal y mezclamos Vamos a ver como van nuestras piñas Así miren, ven como se queman aquí Un poquito más los vamos a dejar Ahorita las voy a volver a voltear Ya que mezclamos lo reservamos a un lado y vamos a ver como van nuestras piñas Vamos a darle otra vueltecita y lo seguimos Bueno, ya con eso está bien Apagamos el sartén y las llevamos a la tabla Listo Ahora vamos a partirlas Partimos en cuadritos cuadritos pequeños para que para que nos queden bien en el taco El centro no se lo vamos a poner Ok Y el centro se lo vamos a quitar Ya que la cortamos La agregamos en el bowl A ver, vamos a mezclar primero antes de ponerle la otra piña A ver como está Yo creo que con este es suficiente Ok Entonces nuestra ensalada ya está lista Si les gusta mucho la piña Pueden ponerle la otra rebanada Pero para mi gusto Yo creo que ya quedó muy bien Vamos a reservar Y ahorita les enseño como se ve Vamos a empezar a hacer la salsa El cuarto de cebolla Vamos a cortarlo en pedacitos Porque todo esto lo vamos a poner a asar en el comal La deshacen aquí de una vez para no estar batallando en el comal en deshacerla La cantidad del aceite de oliva no se las di porque eso va a depender de que tan jugoso esté el tomatillo Partimos también los tomatillos Vamos a partirlos así en 8 Así los pedacitos Para que todo se hace mejor Vamos a ir poniendo un sartén a calentar Para agregar todo esto Los chiles los partimos en rodajitas así para que se hacen también bien parejitos No les quitamos las semillas nada más el rabo Y cortamos Los ajos también No tan chiquitos los ajos nomás ahí para que se puedan hacer bien Listo Ya que cortamos todo vamos al sartén Bueno ponemos un sartén a calentar agregamos aceite de oliva un poco nada más y agregamos todo lo que cortamos El fuego lo tenía en fuego alto vamos a ponerlo en fuego medio y vamos a estar mezclando moviendo todo para que no se nos vayan a quemar vamos a hacer que se suavice todo no queremos que se nos queme no se nos vaya a quemar nada más vamos a suavizar todo que se suave si no la quieren tan picosa pueden ponerle dos chiles o si la quieren no es picosa pues le ponen uno más ya es a gusto de ustedes si ven que se están quemando va a quemar el fuego para que se alcancen a suavizar bien traten de voltear los tomates de vez en cuando que no se queden solo en una posición para que no se les vaya a quemar de este lado si ven como se empiezan a caramelizar bueno apagamos la estufa y vamos a llevarlos al vaso de la licuadora bueno ya están listos vamos a pasarlos al vaso de la licuadora como ven no están quemados si ven como están bien suavecitos ya vamos a ponerlos en el vaso de la licuadora bajen todo las cebillitas que quedaron todo 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 que no se queda nada en el sartén todo eso le va a dar muy buen sabor le vamos a agregar aceite de oliva ahorita agreguenle más o menos un tercio de taza es lo que se va a llevar ahorita bueno vamos a buscar una textura cremosa vamos a empezar a moler agregamos un poco de sal agregamos el cilantro listo vamos a checar como quedó de cremosa ahí está muy bien ahí quedó perfecta déjenme la sirvo en un traste para que vean cómo se ve bueno así quedó nuestra salsa verde y nuestra ensalada con piña les recomiendo que la ensalada con piña la dejen reposar unos 30 minutos para que la cebolla se alcance a desplemar un poco con el limón porque si no va a estar muy fuerte la cebolla y no les va a dar muy buen sabor la salsa también quedó bien cremosita la salsa y la ensalada las pueden usar para cualquier tipo de taco carne asada fritangas hasta para botana les puede servir de verdad quedan muy ricas y se llevan casi con todo si les gustó este video compartanlo con sus amigos en las redes sociales y regálenos un like no olviden visitar nuestro canal suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales muchas gracias por ver nuestros videos nos vemos en nuestra siguiente receta hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!